Ah, 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 ah Ah, ah, ah Hoy no ya, hoy no ya a mí, tenía vida E si no como, no ficas si me pomba perdida Hoy no ya, hoy no ya a mí, tenía vida E si no como, no ficas si me pomba perdida Mi amor, no entera, son de vivir Me enseñe vida y cosas fáciles Y las horas alegre que pasa con vos Y las horas triste que pasa con vos Y el pasado tiempo que pasa con vos Y el amor de mí nace pa' vivir con vos Y el amor, no entera, son de vivir con vos Y el amor, no entera, son de vivir con vos Y el amor, no entera, son de vivir con vos De enseñar vida, de cosas fácil No suena ser bañadida, por favor Mi amor en mí nace para vivir con vos Te entregamos amor, te van con vos, te baila por allá Te entregamos amor, te van con vos Te entregamos amor, te van con vos Te entregamos amor, te van con vos Oh, naburagas, baby girl, baby girl Naburagas, oh, naburagas Naburagas, oh, naburagas Naburagas, oh, naburagas Naburagas, oh, naburagas